...van la acción en Cimera, el Sebastián Uco Miguel, que movió la polca del Turco Sam y la quiere bailar, a escuela y a reventes, en el Hualeguanchú, vamos un coviejo que el pueblo te mete en propinas y aplausos a los bolsitos del alma ¡Soy 10 con la jinequilla! ¡Y adelante tu parcerás, pasando como debes ya! ¡Y por ahí en su hogar! ¡Que es el campeón! ¡Cempillo! ¡Cempillo! ¡Trevisaño! ¡Nargo el surdo! ¡Movió! ¡Astriando la fuerza en el silla! ¡Y no es perfecto para atrás! ¡Salvo! ¡Se va Hidro y Luna! ¡Así trata de parar bien el tropicino de la reservada! ¡Y ahí está también un público expectante por saber qué es lo que ocurre en esta topada, mano a mano entre Luis Luna y la Hortiga de la caballada La Revoltosa! ¡Atención que estamos en el palo número uno! ¡Está como tanteando el atador! Y quieren que esto salga de la mejor manera posible Para que tengan la misma posibilidad los protagonistas de esta categoría Bastos de buscar un lugar también en la puntuación de los Bastos y el Cimera arrancó Luis Luna ¡Ahora sí la llamó la fuga! ¡Lo echó para adelante! Esperemos que esté bien Le renovamos el aplauso para aliviar Se va a ir el Joaquín Acosta Se va la del palo del medio y así decididos salen a jugarse y ahí lo tiene a este Joaquín Acosta en lo que es la categoría del Bastos y el Cimera queriendo ganar el aplauso y esperando el tiempo de guineteada guineteando a los camperos arrancó de media vuelta y así lo tiene jugándose a campo queriendo ganar también en estos Bastos y el Cimera y ahí lo tiene al hombre que va buscando en el suelo de Entre Ríos un lugar en la final y un tiempo de guineteada en un saino parejón salió el hombre muy violento haciendo con... Ricardo Riggi, el costero de la marca de Altave está de patita en descanso el Colorado y el hombre del pago de Lucas Norte Urripio lo llevará saliendo de Villaguay como quien busca los horizontes de la tierra de Federal por ese mismo Urripio a la vera del camino hay un cartel que dice como a 50, 60 kilómetros el pago de Lucas Norte el pago de la Garza Gómez por ahí otro viejo gaucho que me permitieron las cámaras de Alma Gaucha conocer algún día de aquella región de la patria se vino este Ricardo Nis y se va el último reservado del encaballado de Altave de los revoltosos del pago de PRIXLESS suspenso de la guitarra la música que acaricia las almas que se dieron cita en este domingo en Tresriano suelte, suelte y largue, largue y movió el costero de cabeza arriba con los japones de consumo ahí está de Lucas Norte qué lástima le damos el aplauso y nos vamos con el Ulises Valentinú el pago de Viale y toda esa región lo está haciendo fuerza arrancó la sábana del turco se manoseó la careta la torrilla emociones en el campo de gineciada vamos Ulises viejo rebenca y estribo arriba para recibir el aplauso de la fiesta alargue, alargue la fiesta menos mal que están estos locos que saben vamos a decir que estalla la forma que llevo en la cintura de una amistad sellada con mi padre nos vamos con Silva Juan Cruz reservada la chimenea arrancó la decora y crinantera como la banda oriental me sentó los barrones me lo llamó la bancía ahora sí acomoda la persona en el carro de Rocamora se llama Silva Juan Cruz y hay tiempo de arrancó la fiesta se va a ir Franco Lares allí está en 7 luces de la caballada de la azulera luego vendrán las montas especiales para los campeones que ya le vamos a estar comentando pero arrancó Franco Lares y ahí lo tienen en 7 luces de la caballada de la azulera categoría bastos y encimera queriendo ganarle Franco por la costa lo saca para adelante esperemos que esté bien lo levanta la mariposa de Sapa el campeón del basto pero me voy con el Sebastián Pereira lo agarró casi atao el Sebastián y allí salió decidido a jugarse a los bastos y encimera en la final de la provincia de Entre Ríos queriendo ganar el aplauso la va ganando y es tiempo de jineciada Iván miraste el detalle de la yegua sobre el lomo para que se juegue Gilberto Valenari se va la del palo número 3 y allí movió el Gilberto Valenari en esta categoría la del basto y encimera en el centro del campo queriendo ganarle Gilberto cuando va buscando el tiempo de jineciada tiene vieja mirola para que puedan sacar el herida se va Víctor Atilio cena el recuerdo del viejo hecho a Pucay arrancó arrancó el yo concedido le echó la pata al cogote porque es atrevido para Dios hecho a Púa acá lo tienen al subcampeón de la patria el de Ufile el de Entre Ríos vengan aplausos ganó Víctor Atilio el de Entre Ríos vengan los viertos aplausos oh que guay paquete